La noticia de su nacimiento causó una gran sorpresa entre los fans, ya que la pareja, que es muy reservada en su vida privada, mantuvo el embarazo de la ex-tenista en secreto. El tenista no puede evitar mostrar lo feliz que es con el hecho de ser papá. El español sumó a los pequeños a la fiesta del fútbol. La ex-tenista también se aprecia muy emocionado con esta nueva etapa de su vida. Kournikova compartió estas imágenes desde su hogar donde la vemos feliz y sonriente con su bebito encima. Me convertí en papá hace como 12 semanas y absolutamente les puedo decir que amo a mis bebés, expresó el artista durante un concierto que ofreció en Budapest a mediados de marzo. Precalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx.